Buenos días, bienvenidos. Mientras Javier pone la presentación, me voy a presentar, soy Alfonso de Uña. Os voy a hablar de Jira Service Desk, pero siempre desde nuestra experiencia, desde los retos que nos hemos encontrado, las soluciones que hemos implementado y todo ello para obtener y sacar el mayor beneficio y sacarle el máximo partido a Jira Service Desk. Me gustaría comenzar proponiendo un posible caso, que seguramente lo hayáis vivido en algún tipo de organización. Y es, imaginemos por ejemplo una empresa, una empresa en la que nos da igual a qué se dedique, pero tiene un equipo de soporte, tres personas, hardware, software, aplicativos. Esta empresa directamente le vamos a preguntar al técnico de sistemas, oye, ¿cómo te llegan las incidencias? ¿De qué manera te llega todo el trabajo? ¿Y cómo lo resuelves? Y nos responde, pues me llega un 80% por correo, porque empezamos con una pequeña dirección de correo y eso provocó un poco que la gente hasta llegara a nuestro puesto de trabajo. Esto plantea una serie de problemas. La primera es la demanda, esos picos de demanda que no pueden ser gestionados a través de un correo. Otro posible problema son aquellos ciclos en los que el usuario hace una pregunta, hace una petición por correo, contestamos, volvemos a recibir otro correo del usuario. Entonces, realizar búsquedas en ese contexto es muy complicado. Saber qué ha ocurrido en el pasado es muy complicado. Entonces, las organizaciones, las empresas, se tienen que plantear otro tipo de aplicativos. ¿Cuál es nuestra solución? Pues lo que mejor conocemos, que es Jira Service Desk. Jira Service Desk se fundamenta en Jira, necesitamos un Jira. Y por encima de ese Jira nos vamos a instalar este add-on, que es un add-on que nos va a dar ciertas características para resolver todos estos problemas, que es lo que vamos a ir viendo ahora. Fijaros, Twitter empezó con un soporte por correo. Este soporte por correo, al añadir Jira Service Desk, ahorró un 80% de toda la entrada de correos que le llegaba. Todo ahora ya les entra por Jira Service Desk. O al menos ese 20% que queda residual, pues son a lo mejor para ciertas consultas o ciertos correos que se permiten. Y con Jira Service Desk, por ejemplo, Puppet Labs resuelve incidencias un 67% más rápido. ¿Cómo es posible? Jira Service Desk se fundamenta en cuatro pilares fundamentales. El portal de usuario, es esa relación con nuestros usuarios. La gestión de colas, es cómo van a recibir nuestra gente de soporte las incidencias y cómo las van a ir solucionando. Las SLA, que son las métricas donde nosotros recogemos toda la información. Y por último, informes en tiempo real e históricos, que nos pueden llegar incluso a predecir, a sacar patrones y a ver por dónde están nuestros equipos de soporte. Jira Service Desk mantiene la misma filosofía que Jira. Es una implementación sencilla y que se configura para adaptarse a la forma de trabajar que tienes. Bueno, vamos a empezar con Customer Portal, el primer pilar. Para mí es como la puerta de entrada a tu empresa. ¿Cómo nos vamos a relacionar con nuestros usuarios, con nuestros clientes? En el caso que tengan que realizar una petición, algún tipo de incidencia, ¿cómo nos vamos a presentar? ¿Así? ¿Quiénes de vosotros han sufrido como yo un remedio? Pantellas como estas, ¿verdad? Infernales. Yo no recuerdo la primera vez la cara que puse, pero tuvo que ser algo parecido a esto. No sabía encontrar nada. ¿Dónde pongo este problema? Que si no, que en este otro, por ejemplo, en este otro campo va asociado con otro de arriba. Increíble. ¿Cuál es la solución de Atlassian? Pues una visión mucho más sencilla. Para empezar, nos va a ayudar a buscar el problema. Es decir, tenemos un buscador, si tenemos un problema con hardware, ya podemos empezar a buscarlo ahí. También tenemos pestañas que nos van a configurar un poco los diferentes tipos de peticiones y problemas que podamos encontrar. Una vez que tenemos detectado el problema, pues es añadir los datos. ¿Qué ventaja tiene Gira Service Desk contra Remedy? Si, por ejemplo, se acerca mucho al lenguaje del usuario. Oye, ¿qué te pasa? ¿Qué necesitas? Ponlo por aquí. Esta es una pantalla muy sencilla. Si necesitamos pantallas más complejas, se pueden. Incluso se pueden, con algún otro addon, simplificar más todavía, ¿vale? Con formularios dinámicos. Y ya lo mejor para mí, lo mejor que tiene Gira Service Desk es esa conectividad con una base de conocimientos. Lo que nos va a ayudar, sobre todo, es a... Si no sabemos cómo rellenar una petición, aquí tenemos artículos que nos pueden decir cómo hay que rellenar ese tipo de petición. Pero lo mejor no es eso. Es que si tenemos algún tipo de incidencia muy sencilla, a lo mejor le podemos proponer a la persona cómo resolverla. Ahora lo veremos más a fondo. Aquí, simplemente, como hemos hablado de Remedy, pues para que veáis la diferencia con respecto a Gira Service Desk. Hay más productos, tenemos las comparativas. Si las queréis, os las podemos enviar. Una base de conocimiento, un confluence, en realidad, hablando en terminología de Atlassian. ¿Qué nos ofrece, como os decía antes, que un usuario pueda resolver las incidencias? Eso se llama self-service. Y fijaros que aquí, os explico esta gráfica, el nivel cero es el propio usuario. Nivel 1 y nivel 2 son aquellos, el primer soporte, los primeros agentes que se hacen cargo de esos tickets. Y, posteriormente, tenemos los niveles de soporte muy específicos. En el lado del eje del coste, vemos el diferente porcentaje en el que va aumentando el coste de resolver las incidencias a medida que van pasando. Si nosotros le estamos diciendo al usuario, oye, este tipo de tarea la puedes hacer tú, los equipos de soporte iniciales se descargan mucho trabajo. Y se pueden centrar en lo que realmente nos importa. ¿Qué tipo de incidencias pueden resolver? Pues conectar, a lo mejor, una impresora, configurarla, algún reseteo de password, cosas muy sencillas, lógicamente. El segundo pilar, las SLA's, son métricas, en realidad, y nos ayudan a que sepamos realmente cómo mejorar. Estas métricas se basan en un inicio y en un fin. Es un reloj que está continuamente en movimiento. Es la manera que tenemos para relacionarnos entre el usuario y los agentes. Los SLA's son configurables. Nuestra recomendación y lo que solemos configurar con nuestros clientes son SLA's sencillos, varios, no más de 10. Podemos controlar el flujo completamente. Lo normal es tiempo de respuesta, tiempo de finalización de un inicio. Pero si queremos algún detalle en algún punto concreto de ese workflow que tenemos, que especifica nuestra manera de trabajar, lo podemos también controlar. Bueno, ¿qué pasa si tenemos equipos distribuidos? Los SLA's son un contador que empieza a contar hasta que realmente finaliza. Pero, ¿qué pasa si estos equipos distribuidos trabajan en horarios diferentes? ¿Qué ocurre? Bueno, pues, Jira Service Desk nos ofrece calendars. De modo que nosotros podemos especificar los diferentes horarios. Por ejemplo, para este equipo un 24 por 7. Para el otro equipo necesitamos un horario de 9 a 5. Pues quedaría especificado. Y el SLA empezaría a contar dependiendo de este calendario. Gestión de colas. Esta es la visión que tendrían nuestros equipos de soporte. ¿Cómo les llegan las incidencias? ¿Cuál es la ventaja fundamental de tener una gestión de colas configurables? Pues, básicamente, que los equipos de soporte no tienen que pensar cuál es la siguiente incidencia o petición a la que me tengo que poner. Sino que directamente tengo unas colas en las que están ordenadas bien por prioridad o bien por esos SLA's donde están a punto de vencer, los que ya se han vencido. Entonces, cuando la gente se queda libre, lo que tiene que hacer es irse a estas diferentes colas y decir Ah, mira, tengo esta incidencia aquí que todavía no me he puesto con ella. Pues la cojo. No tengo que estar pensando, decir, sí, voy a coger esta otra porque este usuario no. Y van marcados por las propias SLA's. Otra ventaja que tiene es que es muy visual. Existe, pues bueno, un sistema de colores en el que cuando la SLA está fuera de tiempo, se marca en rojo. Aquellas que están a punto de vencer están en amarillo. Entonces, con un vistazo rápido, la gente sabe el estado de nuestras incidencias. Informes. La gracia de los informes está en saber leerlos. Los informes es ya la visión que podrían tener aquellos supervisores de los equipos, gestores, que quieran conocer qué ha pasado, cómo tengo que dimensionar mi equipo en un momento dado, qué posibles problemas me puedo encontrar en un futuro. Y todo eso nos lo ofrece Gira Service Desk, por ejemplo, con este gráfico, con el Creados con Resuelto. Son dos tiempos, son dos series de tiempos y lo que interesa ver es las tendencias. Fijaros que hay picos y hay valles. Los valles son los fines de semana, pues no llegan incidencias. Ahora, durante la semana, fijaros que hay una tendencia, por ejemplo, en dos picos, al principio de la semana y a finales. Otra cosa interesante en este tipo de informes es que las dos líneas, las dos líneas temporales, van correlacionadas. Y eso es importante, porque lo que significa es que estamos yendo en la dirección adecuada. Una de las preguntas que nos suelen llegar al equipo de expertos Atlassian, pues, ¿qué tipos de informes me recomiendas? Pues nosotros solemos recomendar, por ejemplo, el incident breakdown, que lo que hace es dividir por el tipo de incidencias. Y esto es lo que es interesante ver, cómo de correlacionadas están diferentes tipos de incidencias. La razón es que podemos adelantarnos, es decir, ciertos picos como este de aquí y esta otra línea, nos están queriendo decir, cuando tenemos un problema de red, atención, podemos tener un problema con este otro aplicativo. Entonces, el supervisor dice, jolínense, ahora mismo estoy teniendo un pico, voy a poner a gente a trabajar, tanto en las incidencias que me vengan de red, como las de este otro aplicativo o sistema operativo, etc. Otra muy interesante, los issues por prioridad. ¿Y por qué? Aquellos issues que tienen baja prioridad y hay mucha demanda de ellos, son candidatos perfectos para añadirlos al Confluence. Y de ese modo ya tenemos un archivo que te dice cómo resolver este tipo de incidencia. Y estamos quitando trabajo a la gente de los primeros soportes. Aparte, pues bueno, de ver ciertos picos de bloqueantes que, para buscar una explicación, oye, pues es que hemos sacado un aplicativo y este día, justo al día siguiente, han incrementado las bloqueantes. Bueno, pues vamos a ver por qué ha sido. Otra interesante sería ver los tiempos de resolución por SLAs. De esa manera sabemos cómo mejorar. Bueno, en la documentación de Atlassian vamos a encontrar que, vamos, sueles encontrarte con mensajes como, Jira Service Desk se instala en un día. Bueno, nosotros hemos tenido esa experiencia. En una, con un cliente en concreto, era un Jira Service Desk, pues bueno, pues solo a base de configuración. No tenía desarrollos, obviamente. Pero sí que llegamos a realizarlo en un día y en 48 horas estaban los usuarios añadiendo tickets. ¿Vale? Esa es una de las ventajas que tiene el Jira Service Desk. Por ejemplo, con respecto a un Remedy, porque un Remedy cuesta mucho trabajo configurarlo. Muchos meses. Volvamos al ejemplo del principio. ¿Qué ocurre con los usuarios que están acostumbrados a añadir correos? Directamente les vamos a añadir un nuevo software con unos nuevos formularios y, bueno, pues habrá gente que no quiera. Bueno, pues Jira Service Desk tiene la solución. Es decir, tú sigue enviando los correos que nuestros agentes ya directamente ya van a acceder al Jira Service Desk porque estos correos van a crear tickets. Y los comentarios que tengamos en el cuerpo de nuestro correo van a aparecer como comentarios de los tickets. Otro problema que no solemos encontrar. Bueno, esto está muy bien, pero es que yo ya tengo un aplicativo. Es un aplicativo que, bueno, en un momento dado me vino bien, ahora se me ha quedado pequeño, pero claro, yo es que tengo mucha información ahí dentro. ¿Qué puedo hacer? Bueno, si tenemos aquí en la parte de, en esta parte que viene el mail, ya os he comentado que la solución es el mail handler. Yo me estoy refiriendo, por ejemplo, a herramientas propias o a los propios Excel. Hay equipos que trabajan con Google Docs y, bueno, pues hasta cierto momento han trabajado bien y toda esa información la tenemos allí. Bueno, pues, bien Jira tiene, digamos que por defecto, algún tipo de importador que nos va a ayudar a traer esa información. Si es un CSV se puede importar muy fácilmente y si no, podemos crear addons específicos para realizar estas tareas. Entonces los datos siempre los podemos importar a nuestro Jira Service Desk y contar con ellos. Y si Jira Service Desk os parece poco, hay un conjunto de addons que amplifican sus características. Por ejemplo, uno que suele ser un fijo es el Service Pack. ¿Por qué? Porque, bueno, pues te permite crear SLAs dinámicos, form dinámicos, soporte multidioma. Puedes transitar en el portal del Customer, puedes reabrir directamente allí. Todo esto te permite este Service Pack. Este último lo hemos puesto para que veáis que también hay addons específicos para aplicaciones móviles, para ver los SLAs, donde nos van a enviar notificaciones sobre SLAs que están a punto de vencer. Hay una amalgama de addons con miles de aplicaciones. Ahora, ¿qué ocurre? ¿Qué pasa si tenemos muchos agentes? No lo he comentado, pero la licencia es por agente, no es como en Jira que es por usuario. Entonces, hay clientes que tienen esta problemática y nosotros hemos encontrado una solución que os vamos a contar. En el nivel 0 vamos a tener un Jira Service Desk, con uno o dos agentes, con pocos agentes. En este caso, el nivel 1 es un Jira normal, donde cada servicio es un proyecto. Cada proyecto tenía ya sus issues, esto ya existía en esta organización. De modo que ahora les entran directamente las tickets por el Jira Service Desk y hemos creado una especie de addons que realizan la bajada automática y la subida, es bidireccional, de esos tickets a issues. Hay ciertos agentes que realizan ciertas operaciones aquí, pero las que son específicas de estos proyectos están los equipos. Bueno, pues sí, básicamente lo he contado. Y para finalizar me gustaría comentaros un ejemplo. Un ejemplo que no suele ser lo típico en Jira, que es la gestión de activos. Voy a contar cómo crear una gestión de activos con un Jira y tenerlo relacionado con un Jira Service Desk para que veáis la ventaja. Este se ve un poco mal, perdonad. Es un flujo en el que vamos a registrar, por ejemplo, imaginaros un equipo informático. Aquí llega a nuevo, metemos los datos, va a tener datos relacionados con las características de ese equipo y posteriormente pasará a stock. Una vez que lo tenemos ya registrado, pasa a stock y lo tenemos en stock. ¿Qué lo necesita, se lo asignamos a un usuario? Pasaría en uso. Es decir, tenemos controlados perfectamente el uso de los activos. Aquí ya podemos realizar ciertas consultas. ¿Qué activos tenemos en stock? ¿Cuántos están en uso? ¿Cuántos están en reparación? Que tenemos ese otro estado por aquí. Y aquellos que, pues bueno, se descatalogan o se quedan perdidos. No sabemos el qué, los dejamos fuera, end of life. ¿Qué pasa? Si nosotros ahora añadimos un Jira Service Desk para registrar incidencias con esta gestión de activos, tenemos la posibilidad de saber la historia de ese dispositivo. Podemos, por ejemplo, prever que la compra de una marca en concreto nos ha dado muchos problemas, por ejemplo, en la batería. Y si tenemos en el stock X, ya podemos prever la compra de baterías, para que de repente no nos encontremos con la mala situación de tener 4 o 5 personas que no puedan trabajar. ¿Vale? Bueno, resumiendo, lo que os he querido transmitir es que desde AT Sistemas, la experiencia de implantar Jira Service Desk nos hace llevar Jira Service Desk a lo máximo. Y es un poco la idea de esta charla. Gracias. Gracias. Aplausos. 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 Aplausos.